Otro grande Otro grande Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, ¿cómo están con todos ustedes? Hoy día vamos a pescar camarones o como algunos conocen, langostinos de río. Vamos a pescar con esta lata es así es así, una lata en esta parte de acá es vidrio y está pegado con un pegamento especial y vamos a pescar con esto así es que espero que les guste este video así es que vamos a comenzar a pescar, les voy a mostrar bien de cerca así es es una lata de aceite así es la parte de atrás vamos a pescar ya estoy listo ya con mi short mi zapatilla medias todo listo ya ahora sí vamos a pescar los camarones en este río vamos para pescar con esta lata tiene que ser agua bajito a la rodilla nomás si es profundo no se puede pescar con esta lata en esta botella voy a juntar y es una piedra esto es para amarrarme acá ahí lo amarro así con esta pita voy a hacer así voy a amarrar ahí porque mejor es la botella así voy a amarrar ahí ahí va a estar voy a poner los camarones de ahí y esta es la herramienta para pescar camarones esto pone así nomás lo tengo, lo tengo miren lo tengo ahí el camarón que no me muerda que no me muerda el primero y ahí está vamos a pescar otro camarón tengo un camarón mira un camarón tengo atrapé lo voy a guardar tengo dos ya mira otro camarón mira te va la botella te va la botella otro camarón estamos atrapando vamos a ver las botella y vamos a ver Ahora si tengo. Ahí está el camarón. ¿Ves? Estamos atrapando los camarones. Con esta lata. Así se ven los camarones. Mira, a ver. Así se ve el camarón. Cuando lo saco, ahí no se mira nada. Ahí. Ahí, clarito. ¿Ves? Ahí está el camarón. Ya voy a guardar. Lo tengo. Mira. Ahí está el camarón. Ahí la botella. Tengo varios. Tengo un gran de por ahí. Por acá del cerro. Entrepe otro. Mira. Entrada. Mira. Te 왔 amar disSONQUAL. Bueno, ¿verdad? Por acá del tesón. Tengo un gran sal y incluso. Por acá del dedo. Por acá delanter. Otro grande, miren, otro grande, quiero atraparme un grande. Lo tengo, atrapeo a otro cramón aún. Ya, esta ya. Ahí está la lata, hemos pescado camarones con lata, así es que. La piedra. Y así, acá lo voy a pasear bonito, esto nomás. Ahí, ahí están los camarones. Ahí están los camarones. Otro. Este, el otro. El siguiente. Este, otro camarón. A otro. Más camarones. Ahí están los camarones. Ahí, ¿ves? Tres camarones con su tijera. Está vivo. Quiere irse. Estos camarones. Estos son machos. Camarones machos. ¿Ves? Ahí está la pesca. Vamos a guardar. Ahí voy a llevar. Si quieren que les enseñe de cómo se hace esta lata para pescar camarones. En el siguiente. En el siguiente video les voy a enseñar detalladamente. La altura. Todo eso. Con esto. Con esto se pesca. Así como ustedes han visto. Así. Y se ve clarito. Pero, en profundo yo meto la cabeza así. Y se ve mejor. Como una máscara. Espero que les haya gustado mi video. Si les gustan mis videos de pesca. Espero que compartan. En las redes sociales. Con sus amigos. Ahí está la latita, ¿ves? Chévere. Chao. Nos vemos. Chévere.